y desde hace buen rato ya por rumbos de Puebla, para que nos platiques cómo está la situación desde el punto de vista ciudadano, mi estimada Claudia, cómo están viviendo esta situación de la ceniza que está saliendo del Popocatépetl. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Jesús, y a todo el equipo de Éxodo, pues acá desde Puebla, pasando el reporte. Mira, el volcán ha tenido actividad, ¿no? Pues sí, estamos en alerta de los comunicados que han mandado de protección civil, el gobernador y eso. Las autoridades nos piden estar atentos a la actividad y a los comunicados oficiales, ¿no? Porque luego se presta, Ah, ya estamos en fase roja, ¿no? Ahorita estamos en fase tres amarilla. Son tres colores, es como el semáforo, ¿no? Es verde, amarillo, que en amarillo son tres. En verde son dos, que es cuando está tranquilo. En amarillo son tres. Ahorita estamos en la tercera fase del amarillo. Y luego sigue rojo, uno y dos. Que ahí ya significa el rojo, pues como ya evacuar, ¿no? Claro. Pero ahorita ha habido nada más pura ceniza, pero es mucha, ¿no, mi estimada Claudia? Pura ceniza, sí, un buen, un capa de ceniza. Se suspendieron las clases hasta nuevo aviso. Algunos estarán a distancia. En el caso de mis hijas, pues, o sea, no dijeron que nada, nada más como que iban a poner en línea algo que actividades, ¿no? Pero se recomienda no evitar las actividades al aire libre. ¿Qué más? Pues, o sea, salir nada más a lo necesario, ¿no? El tema de la ceniza, ¿qué les han dicho? ¿Es dañina para la salud? Este, me comentabas también lo de la lluvia, que esto, al mezclarse el agua con esta ceniza, que se hace tipo cemento también. ¿Hay recomendaciones en ese sentido también, no? Sí. La ceniza se tiene que barrer, o sea, pero ayer ya nos ganó la lluvia, ¿no? No, no, no pudimos hacerlo a tiempo, porque era una cantidad, Jesús, de ceniza impresionante. Ahí te envié las fotos. Ajá. Pero, pues, nos ganó la lluvia, ¿no? Y yo creo que la lluvia ayuda a apaciguar la actividad del volcán y también, de alguna manera, ayuda a que no se levante tanta ceniza en el ambiente. Pero está el tema de que, de tanta cantidad de ceniza, pues, los minerales de la ceniza, cuando entran en contacto con el agua, dicen los expertos que se hace un tipo cemento. Ajá. Entonces, de preferencia, este, pues, barrerlo a tiempo, ¿no? Claro. O sea, este, es, cuando es poquita no pasa nada, porque, pues, o sea, con la experiencia acá que tengo, bueno, sí, yo, yo, yo siempre trato de barrer, pero de limpiar y, pero ayer era mucha ceniza, no, no iba, no iba a alcanzar. Imagínate, en los techos de las casas. Claro. Bueno. Y aparte, o sea, alrededor de tu casa, o sea, sales y todo. Si no te sacues bien, todas las cenizas se vienen adentro. Y, pues, hay que, en los ojos, conjuntivitis, vías respiratorias, se está recomendando usar un buen cubrebocas, lentes y taparse, ¿no? Y cuando llegues a tu casa, la ropa que traías de la calle, quitártela y lavarla. Claudia, ¿hay temor entre la población? ¿Hay miedo porque vaya a ser más allá de cenizas y que pueda haber otro tipo de reacción en el popo? Mira, no lo puedo catalogar como temor, pero sí estamos en alerta porque estamos en la última fase del amarillo y ya la siguiente es la roja, entonces, pues, no quisiéramos, o sea, ojalá que no, que el volcán se mantuviera así como está ahorita, o sea, que bajara la actividad de la ceniza, pero yo pienso ya hacer, o sea, como preparar unas maletas para no esperar a que si llegara a pasar a rojo, pues irnos, ¿no? Pero estamos tranquilos, ¿eh? La verdad es que, pues, todo esto son prevenciones, ¿no? Claro. ¿Y la ciudad está paralizada en este momento, Claudia, o mucha gente sí está haciendo las actividades normales? Pues mira, sí disminuyó mucho el flujo, el tráfico y todo, la gente en la calle, porque es lo que se recomienda y además, pues, no puedes, es molesto, ¿no?, con tanta ceniza, pero, o sea, sí bajó y, pues, no hay clases, obviamente no se ve tanta gente en la calle. Claro. Y, pero todo sigue normal, el súper está funcionando, o sea, los negocios están funcionando, todo, todo normal y ahorita, pues, hacer uso de las plataformas, si quieres algo, pues, que te lo lleven a domicilio. Muy bien. Claudia, pues, muchas gracias por darnos a conocer el panorama que está viviendo por allá en Pueblo, esperamos que todo siga así, tranquilo, este, primero Dios, y nosotros por acá estamos muy al pendiente, mi señora Claudia. Con favor de Dios, que todo siga así igual o que ya, que ya nos deje el poco descansar, porque sí, yo he estado viendo las cámaras, hay unas cámaras ahí en vivo, y, pues, sí, sí, tiene actividad. Claro. Ahorita, ahorita voy a ver si se logra ver, porque con la nubosidad de todos los gases ahí, de pronto, pues, se tapa completamente. ¿No quiere mandar un saludo a alguien acá especial? Sí, sí, obviamente. ¿A quién, por ejemplo? A mi hermano. ¿Cómo? A Orlando. ¿Cómo? Cristal, a Columba, que ya no tengo gusto de conocerlas. Bueno. Saludos, Claudia. Y a todos por allá. Muy bien. Muy bien. Enhorabuena, este, seguimos en contacto. Un fuerte abrazo, mi Claudia. Ahí los mantengo informados, sí, pero todo bien. Gracias. Un abrazo. Saludos, buenos días. Hasta pronto. Muy bien. Bye.